Harvey D.J. ¿Por qué no me faltas? Dibindos con ti, yo me albes. Ay, mi amor perdido dónde estarás. No puedo aguantar esta soledad. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será si tú no estás? Samu. Día, mi amor perdiendo el control. Tú no sabes cómo duele tu adiós. Tengo herida y el alma y el corazón porque tú no estás. Ahí fueron noches de pasión cuando le entregué mi corazón Cuando yo le di mi vida entera Y bajo la luna pasaba como la noche en vela Yo te amaba, sé que quererte más que todo, más que nada Eras tú la que en mis sueños siempre estaba Y de besos mi caricia te conmaba Por favor regresa Ahí me estoy perdido, ¿dónde estará? No puedo aguantar esta soledad ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si tú no estás, no estás ni sabía Vamos perdiendo el control Tú no sabes cómo duele Tu adiós, tengo herida en el alma y el corazón Porque tú no estás No, 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 no Se juntaron un cubano y un morigua Anda, aguilera No, no, no Ahora que, hey, se activaron los monos males Con un instrumento aquí sin voz se vale Esta bachata pa' que esto se encienda con el Con aña Aguilera no lo entiendo Cómo te alejaste de mi vida no compré Ahora yo encuentro una salida y me atormento pensando en ti Queriendo tener ti, tú no estás aquí Pagado en mi venta Pero cómo pasa la noche en la mañana Cómo se ha quedado vacía mi casa Reina de mi alma, reina de mi cama Si no dijiste nada Ay, mi amor perdido, ¿dónde estará? No puedo aguantar esta soledad ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si tú no estás Amor Día a día voy perdiendo el control Tú no sabes cómo duele Tu adiós, tengo herida en el alma y el corazón Porque tú no estás Amor Porque tú no estás Amor Amor Divino De Aguilera Ajá Se sufrió Consecimiento Divino Cien O nada Harbi DJ